En esta semana, el objeto de aprendizaje estará centrado en las medidas de acción afirmativas para las personas con discapacidad. ¿Qué significa la acción afirmativa? Y que pretende generar o equilibrar las oportunidades hacia este grupo que históricamente ha estado excluido. Las acciones afirmativas promueven la igualdad entre todas las personas y ponen en evidencia que existen desigualdades estructurales con las que hay que luchar. Una de las características fundamentales de las acciones afirmativas es que tienen un carácter temporal, es decir, son vigentes hasta que esta situación de injusticia se haya revertido. Un ejemplo muy claro de las acciones afirmativas son las cuotas, por ejemplo. Para el tema de discapacidad, si se establece, imaginémonos que dentro de cada consejo de regidores municipales debe haber un 15% de personas con discapacidad, lo que se está generando es que en ese espacio se puedan tomar decisiones que reviertan estas barreras históricas frente a las personas con discapacidad. Para que esto se lleve a cabo una estrategia es generar esta prioridad hacia las personas con discapacidad. Esta prioridad, esta diferenciación es fundamental para revertir la injusticia histórica. Con respecto al tema de discapacidad, un ejemplo muy claro de acción afirmativa son las cuotas de empleo. La ley general de las personas con discapacidad propone que debe haber una cuota de 5% en entidades públicas y 3% en entidades privadas para personas con discapacidad. En ambos casos deben ser entidades con más de 50 empleados. Con esta acción afirmativa lo que se está revirtiendo es esta exclusión histórica del derecho al trabajo hacia las personas con discapacidad.